hoy en frikipandy.com tenemos un unboxing de unos altavoces bluetooth de la marca aukey es el modelo sks1 que son unos altavoces que tienen un acabado muy bueno vamos a hacer el unboxing del producto haremos por donde abren la caja y los sacamos estos altavoces una de las cosas más interesantes que tiene es que tiene un acabado premium es un acabado metálico no es un altavoz feo sino que es un altavoz que como podéis ver es muy bonito donde podremos conectar por ejemplo en nuestra tablet o nuestro móvil la conexión se realiza de dos formas tenemos el puerto mini jack de 3.5 típico conector de audio de toda la vida o por bluetooth 4.0 ya que utiliza ese protocolo para conectarse por ejemplo inalámbricamente a nuestro móvil y la transmisión del sonido se hace por a2 dp como podéis ver es un altavoz compacto tiene dos altavoces interiores de 8 vatios cada uno con lo cual las salidas 16 que tendrás bastante volumen para poderlo escuchar y además de todo esto tiene un procesador dsp que nos mejora el sonido mucha más calidad de audio mejora los graves si está buscando un altavoz bluetooth para tu casa esta puede ser una opción bastante recomendable aparte del altavoz que te viene en la caja si terminamos con el unboxing un cable micro usb que es para conectar y cargar el altavoz como os he dicho tiene una batería de 2000 mAh con lo cual te da bastantes horas de sonido y tenemos el típico jack que si todavía tu móvil tiene jack y no obtienes un reproductor un wallman que lo quieras conectar no necesitas estar gastando la batería del otro dispositivo utilizando el bluetooth ya que la calidad también con el cable es muy buena espero que os guste este unboxing del altavoz de aukey y si queréis seguir viendo más un boxing seguimos en nuestro canal de youtube y en nuestra página web rikipandy.com un saludo un saludo